La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Nelda García, que era la presidenta del Consejo Escolar, hoy pasó a ser la subsecretaria de este área. Bueno, ya veníamos trabajando en conjunto con Nelda, con Milda, con Gilda, que son parte del equipo de educación y con Mariela Schwartz. Así que lo que estamos haciendo es darle a esa subsecretaría, completar el rol y obviamente quedando Martín Aquino como presidente del Consejo Escolar. Así que es un traspaso del Consejo Escolar a la gestión, pero ya trabajando en conjunto desde el 2015 con Nelda. Así que le damos la bienvenida, pero ya era parte del equipo. Porque trabajamos muy bien en conjunto, porque tiene un compromiso muy grande con toda la educación, porque hace muy buen equipo con las personas que ya estaban trabajando dentro del municipio. Así que era un complemento o es un complemento que ya está aceitado dentro del equipo. Así que nos pareció muy bueno. Y aparte porque el Consejo Escolar queda en manos de Martín Aquino, que está trabajando muy bien desde que asumió. Así que nos parece que le dábamos un plus a la gestión. Y aparte el Consejo Liberante quedaba en muy buenas manos. Se están analizando, puede darse, pero más allá de eso, acá no cambia mucho. Martín trabajando en el Consejo Escolar como presidente a partir de ahora. Nelda dentro de la gestión. Es un equipo que estaba en la misma cancha, son los mismos jugadores, pero si hablamos como si fuese fútbol, pasó a jugar de 5 o de 7, para dar un ejemplo.